¡Suscríbete! El tráiler más épico que hemos visto en toda la saga de Call of Duty Zombies ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Lo tenéis debajo en la descripción, votadlo Vamos a ello, ¿no? Tenemos el análisis ¿Qué vamos a hacer del tráiler de The Giant? Lo habéis de levantar, así que si hablo un poco zombie, ya lo sabéis Va a ser un análisis que veremos con fotos, no pondré ni vídeos ni nada por el tema de strikes, copyright y todo el temilla Y bueno, pues como casi siempre, o por lo decir siempre, hago los análisis con fotillos sacadas del tráiler Pues mantendremos esa línea, ¿vale? Iremos por orden, según va avanzando el tráiler Y únicamente tengo los fotogramas que a mí me han parecido más importantes o curiosos Para comenzar, tenemos este fotograma, que esto no es de los importantes, es de los curiosos Aunque también es bastante importante, porque es en el primer fotograma en el que vemos que cae la nieve, ¿vale? Va a ser un mapa en el que va a nevar, tendremos cambios de clima Quizá ahora mismo está nevando y de golpe pues se pone a llover o de golpe no pasa nada De golpe se nieva todo el mapa y estamos ahí con el mapa nevado y todo bien blanquito, ¿eh? No penséis en otra cosa, no lo sé, pero también otra cosa curiosa, otro dato Curioso es que tendremos el Bowie, ¿vale? Esto ya sabéis todo en el tráiler Pero al menos lo tendremos también en la misma zona donde estaba en The Rise Veis que justo en el centro está, bueno, hay un arma en la pared que es el cuchillo Bowie Claramente se ve y además que por la zona, es la zona donde está la caja y tal, por primera vez en The Rise Pasemos a la siguiente foto, algo que me ha dejado bastante, bastante pillado cuando vi el tráiler Es que tendremos las máquinas de chiques gobblegams, creo que se pronunciaron También las tendremos en The Rise y esto nos pone como en un dilema mental en plan Vale, o sea, en The Rise no habían las gobblegams estas ¿Por qué están aquí? Si en teoría son, eh, ficticias de un mundo inventado por Shadow Man en More City Shadows of Evil, no lo sé, yo que sé, quizás Shadows of Evil de paso a More City Pues se ha tomado un café en el bar de The Rise y ha dicho, pues bueno, dejaré aquí un par de maquinitas Que veo que les faltan, ¿no? No sé, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad Si hay alguien que lo sepa, que lo ponga en los comentarios Y yo pues lo leeré y le responderé Siguiente imagen, cuanto menos curiosa esta también Es una imagen en la que, no sé si os acordáis Si tirábamos un monito A... a... aquí En The Rise, empezaba como a... A llorar el mono y a chillar De sufrimiento y era eso súper Súper tétrico, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido curioso que nos ha enseñado La chimenea esta O el horno o lo que sea, que bueno Probaremos a ver de tirar un monito, que ya veréis que también hay monitos Siguiente imagen Vuelven las trampas Vuelven las trampas Veis que, pues eso Hay una trampa eléctrica activada Esto era, bueno, pues casi obvio Las trampas pertenecen al mapa Y obviamente no las iban a quitar Pero bueno, yo como informador Os las confirmo aquí Siguiente imagen Os he puesto unos zombies Únicamente porque es la... Es una foto de unos zombies que se ven claramente bien Y se ven claramente bien también los ojos Para que veáis que, mirad, pues Tiene los ojos amarillos Los controla Samantha Eh... siguiente foto Tenéis más trampas Os he puesto esta imagen también Porque esta es la trampa, creo Recordar La... Principal O sea, la que está al lado de la caja Esa que es más alargada No Esa no es, eh No tengo ni idea de cuál podría ser esta Porque no me suena mucho esta zona tampoco, eh Pero bueno, tenemos una trampa Siguiente imagen Bueno, vemos a los personajes Oyéndose o volviendo en el teletransportador Y vemos como que los efectos especiales Son, pues, más épicos, ¿no? Ahora hay rayos por el suelo De color azul Hay rayos de color azul flotando De color amarillo Hay una onda súper gigantesca, ¿no? Pues mirad, es más épico ahora El teletransporte Speedcola Vuelve Speedcola Obviamente O sea, esto era algo que ya estaba 100% confirmado Vale, o sea, no van a quitar Nada de las bebidas principales Tenemos Speedcola De vuelta en The Giant ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una cosa que me ha parecido Cuanto menos curiosa Y es que Hay una serie de fotogramas En el vídeo En el que el personaje Dispara Y se ve como a cámara lenta Yo no sé si eso es Para darle epicidad A lo que es el trailer O porque realmente Habrá alguna bonificación nueva O algo Que hará que por unos segundos Los zombies Anden en cámara lenta O todos sean cámara lenta Menos nosotros Y nosotros podamos matar mejor A los zombies No, una especie de bonificación Es una idea La verdad Pero es que en el trailer Se nota Bueno, he notado ver Que nosotros también vamos Como a cámara lenta Así que no sé Qué será Sí que es verdad Que bueno Veis que en la imagen Pues nosotros estamos Como que más avanzados Al Lo que es el El Al arma, ¿no? La mirada del arma Está como más Haciendo zoom Y por los lados Está borroso Yo no sé si eso sea Un efecto que le habrán puesto En el programa de edición O si verdaderamente Es una bonificación Que nos va a tocar Ahí queda Como curiosidad ¿Qué más tenemos aquí? Una imagen Que he visto gente Que ha dicho Que es una bebida Yo creo más Que puede ser una máquina De Gabelgams No sé por qué O sea No tengo ni idea O sea, sí que es verdad Que puede parecer Una bebida Eso rojo Eso rojo Que veis como en el centro De la pantalla Así que es verdad Que parece una bebida Pero es que se ve Tan de lejos Tan borroso Tiene tantos puntos Característicos Con la máquina De Gabelgams Es roja Pues tiene como una especie De cristal arriba Que sería la bolita De cristal De la máquina De Gabelgams No sé Quizá por lo que Lo descartarías Porque es un poco Más cuadrada Digamos, ¿no? La bolita de arriba De cristal No parece redonda Pero yo creo Que no van a poner Bebidas nuevas No sé Creo que tendremos Las bebidas de siempre Piccola, titán Revive rápido Y quick Vale Revive rápido Y quick revive Infer Eres el putísimo amo Y doble tiro Aunque sí que es verdad Que no sé Como no es una remasterización Como tal Es una reedición Y han cambiado cosillas Y tal Pues es que sí que haya bebidas nuevas Y que eso sea una bebida nueva Esa yo que sé La máquina de Widow's Wine Ni puta idea, ¿vale? No tengo ni puta idea Lo dejamos ahí Lo que sí que se sabe Que es seguro O que es una máquina De Gabelgams O que es una bebida Nueva Ahí lo tenemos Como curiosidad Tenemos el cuchillo Bowie Como veis aquí Cuchillo Bowie Madre mía O sea Te amo Bowie Te amo Siguiente imagen Tenemos un zombie Que si os acordáis Hace tiempo Se filtró el modelo De un zombie Que mucha gente Dijo que era rectofen De los cuales me incluyo También dije Que era Que era rectofen Pero No sé O sea Se parece mucho a rectofen La gente dijo Al final se desmintió Que no era rectofen Sino que sería un zombie normal Y sí que es verdad Que bueno Su ropa y tal Es muy parecida A la de los otros zombies Pero es el único zombie Que se ha visto en el trailer Que lleve esta gorra Que es la que lleva rectofen Pero recordemos Que esta gorra No la llevaba solamente A rectofen Sino que la llevaban Todos los soldados De alto mando Por así decirlo De alto rango Nazis De la segunda guerra mundial Así que esto Tampoco sería En plan Decir que rectofen Pero sí que es verdad Que no sé Es un dato curioso De que se parece muchísimo A rectofen Y Treyarch Por ahí Nos puede engañar ¿No? Siguiente imagen Tenemos otra vez La máquina De los gabelgams Aquí la vemos un poco De más cerca Y por eso os he dicho Que creo que lo que La bebida que habíamos visto De lejos Era una máquina De gabelgams Porque si os fijáis Está Es cuadrado por abajo La pelota es redonda Y tiene un puntito rojo Por arriba La otra que Teníamos la duda Era exactamente igual Simplemente que la redonda De cristal Donde están los caramelos Parecía cuadrada Pero ya os puedo Casi confirmar Al 100% Quizás estaría 95% Una máquina de gabelgams Y 5% Bebida nueva Ahí os lo dejo Siguiente Una cosa que no he visto Muchos comentar Ya si sé que es verdad Que tampoco es tan Importante Pero tenemos Bonificaciones ¿Vale? ¿Veis? Una bonificación Hay como dos Bonificaciones Y nos pueden engañar ¿Vale? No he podido sacar Un plano mejor Únicamente he podido sacar Este plano Y una bonificación Claramente Es la de rebajas Fair sale Que nos tocaba siempre Y nos íbamos todos A tirar de caja Mientras una ronda Y se acababa la partida Exactamente Es esa Y justo por detrás Hay una especie De bonificación Nueva No sé si pertenece A la bonificación De las rebajas Pero veis como dos 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 extremos O sea Vosotros os situáis En la de las rebajas Y hay una especie De dos extremos Que salen Uno para la izquierda Y otro para la derecha No sé No sé O sea Es que no tengo ni idea Simplemente No creo que pertenezca A la bonificación De fair sale Porque la de fair sale Era toda plana ¿Vale? Era plana Y pues ponía Ahí unos ruidos dentro Y tal Pero no era como así En 3D ¿No? Y hay una Que como que es en 3D Como que sobresale No tengo ni idea Curiosidad Por ahí lo podéis Dejar por los comentarios Que es lo que creéis Que puede ser Gente foto Monitos Y vuelven los monitos Los tenemos Ahí monitos Esto era algo Muy obvio también Pero lo que me ha Impactado Por así decirlo Son las explosiones O sea Tenéis dos fotos De las explosiones De los monos Como revientan Los monos Por favor Después Pues serán una puta mierda Y dejarán más tuidos Que otra cosa Pero las explosiones Son bastante Bastante curradas ¿No? Aprovechando lo que Lo que son Xbox 4 O sea Xbox 4 ¿Qué te pasa hoy? Xbox One Y Playstation 4 Eh Yo creo que se han currado Bastante Han puesto muchos Efectos especiales Y pues aquí tenemos A Michael Bay Personificado en videojuegos Madre mía Las explosiones O sea Me encantan las explosiones Por favor Poneme más explosiones Por favor Siguiente imagen Otra cosa que me ha impactado Pero cuando digo mucho Es muchísimo ¿Vale? Tenemos lo que puede ser Dos cosas Una Perros Y la segunda Rego Mark II Vale Vamos a ir por pasos ¿Vale? Tenemos al perro Que me ha dejado Hiper, ultra Super, mega ¡Alucinado! De como lo han modelado ¿Pero qué es esto? Si es que da miedo De verdad El puto perro Da putamente miedo De verdad En serio O sea Tiene Ah, es que da miedo Tiene los pelos Ultra realistas Y esto es gameplay Esto no es De 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 cinemática Esto es puro gameplay Tiene Los pelos super realistas Tiene los huesos En el costado Que se les chalen Y se le ve por dentro Todo el cuerpo Tiene La cara Que tiene media cara Es una calavera O sea Porque claro Le falta carne Hay piel El ojo Son perros Más grandes Dan miedo O sea Dan putamente miedo Estos perros Y parece como que Después por detrás Tampoco tienen pelo Ni nada Porque si fijáis En esta foto Que os muestro Hay un O sea Está el perro normal Al que todos nos impresiona Y después justo por debajo Hay una especie De perros También Muertos Sin pelo Yo no sé si es que al matarlos Se putrifican ahí Y se les quitan los pelos Pero es que Esto da miedo De verdad O sea Los zombies están empezando A dar miedo De verdad Desde modo de Ya empezaron a dar miedo Bastante Bastante miedo Y ahora están empezando A dar muchísimo miedo Y lo que os había comentado Raygun Mark 2 ¿Dónde infer? ¿Dónde has visto la Raygun Mark 2? Creo que nadie lo ha comentado Quizá cuando he subido este vídeo Pues ya si que lo habrá comentado gente Pero si os fijáis En esta imagen Que nada Que habíamos visto antes del perro Hay una persona Que sostiene un arma Fijaros en ese arma Me recuerda Mazo Pero mazo 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 A la Raygun Mark 2 Tampoco puedo en plan Poneros la silueta O que O yo que sé Compararosla Quizás pongo Al lado la Raygun Mark 2 Que conocemos Pero es que fijaros Para tener una Raygun Mark 2 Mejorada Es que Fijaros Simplemente en la silueta Poneros al lado La silueta O sea Una Raygun Mark 2 La de toda la vida Y es que es muy parecida Tío O sea Es que es Es que es súper parecida A mi se me parece un montón Os lo juro de verdad Se me parece un montón A la Raygun Mark 2 Y creo que es el único fotograma En el que se ve la Raygun Mark 2 Más adelante veremos La Raygun normal Pero aquí yo veo Pero aquí yo veo Os lo juro que veo La maldita Raygun Mark 2 La veo O sea Vosotros decidme Si la veis también Si no la veis Si creéis que ya me estoy En parano Pero yo creo que es la Raygun Mark 2 Siguiente foto Pagapunch Vamos a Pagapunch Vemos que está pues No sé Más chulito ¿No? El Pagapunch Metemos el arma Es simplemente igual que todos No vamos a cambiar tampoco la esencia Metemos el arma Y nos saca un arma mejorada Obviamente ¿Qué decir del camuflaje? O sea ¿Qué decir del maldito camuflaje? ¿Pero qué es esto? Estás chulísimo Está chulísimo el camuflaje ¡Mama! Así como negro dorado Por favor O sea Me estoy poniendo perraco Cada vez que lo veo Está chulísimo De verdad os lo digo Me encanta este camuflaje El rediseño de este camuflaje de zombies Me encanta Vamos a la siguiente foto Vemos por aquí Ataqueo Haciendo algo súper raro ¿Vale? O sea ¿Veis? Que parece entre cinemática Y entre gameplay No sabría decirlo tampoco Si es gameplay o cinemática Pero está con una katana Cortándole el brazo a un zombie Ojalá O sea Yo solamente digo Ojalá Haya Haya No, no, no haiga Ojalá haya Una Katana En la puta caja O sea Si me ponen una katana En la puta caja Ya está Treyarch O sea Osamos Chupo el rabaco Me habéis conquistado Para toda la vida O sea Una katana Por favor Una katana En la caja Es lo único Que pido Y pasamos a uno De los platos fuertes De este análisis Wonderwave DG2 La tenemos aquí O sea Se ve por primera vez Yo en la reacción Me motivé de una manera Que no puede ser O sea Fue de una manera épica Así que Es una cosa que obviamente Sabíamos ¿No? Si The Giant iba a ser O sea Si The Giant es de Rize De Rize iba a ser remasterizado Wonderwave Pero no la habíamos visto aún Y por fin la hemos visto Y madre mía Que perracos nos hemos puesto Tampoco nos han enseñado Nada nuevo de la Wonderwave Porque es que es exactamente igual De la misma forma No cambia nada Quizás los colores Son un poco más brillantes Por así decirlo Pero es que ya sabemos que Con la nueva generación Pues todo es Más HD De mejores caídales Pero La tenemos Tenemos la Wonderwave Y yo estoy deseando ya Agarrarla Y empezar a matar zombies con ella Que después no nos la vamos a quitar Porque nos va a ir mejor Otro arma Pero prefiero Primero de todo Tener la Wonderwave Siguiente Fotograma Tenemos la Raygun normal ¿Vale? Vemos a Nicolai Con la puta Raygun en la mano Disparando Tenemos la Raygun normal mejorada O sea Confirmada Era algo que Bueno pues también estaba Obvio ¿Vale? Que iba a estar Era ya muy obvio Que íbamos a tener Una Raygun normal Y ya está Siguiente foto Bueno tenemos una última foto En la que nos Dicen ¿Vale? Que Nosotros únicamente Sabíamos O nos habían confirmado Que The Giant Lo tendríamos En lo que viene siendo Las ediciones especiales Tanto Hardener Edition Como la edición Esta De Que se compra por internet ¿Vale? Que es en formato digital La más tocha edición Pavos O por la edición Limitada O coleccionista Que es la que viene Con la nebrita del titán Pero ya nos han confirmado Que si compramos El Season Pass Nos va a venir también Lo que viene siendo El mapa de The Giant Así que si Os compráis la edición Más baratilla La de 70 euros Pero tenéis un poquillo Más de dinero Y os compráis En el Season Pass Pues también tendréis El mapa de The Giant Os incluirá El mapa de The Giant Y ya está chavales Estoy pensando En hacer otro vídeo Más adelante Hablando sobre Next Gen Y Old Gen Ya que han cambiado Bastantes cosillas No lo quiero comentar En este vídeo Porque sería mezclar todo Pero ya lo veréis En un vídeo Que subiré mañana Mañana pasado O un día de estos Nada más chavales Espero que os haya molado Este pequeño vídeo Y toda información Cualquier cosa que me haya saltado Ya sabéis que si me podéis Podéis poner por ahí Por los comentarios Reventad la botella de like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!